Estamos haciendo tres grandes apuestas. La primera, mejorar la calidad de nuestra educación. Tenemos hoy al 84% de nuestras instituciones en las categorías más bajas de la medición. Necesitamos subirlas a partir de una formación integral, una formación competente y una formación efectiva que le permita a nuestros muchachos atender los retos que demandan los sistemas de evaluación. El segundo gran reto es el de la cobertura a partir de la intervención de nuestra infraestructura. Tenemos ahora el 73% de nuestras instituciones incumpliendo las normas de arquitectura e ingeniería que determinan el Estado para los ambientes escolares. Eso implica una gran intervención de nuestras instituciones, una gran revolución en materia de inversión que permita volver seguros estos espacios para nuestros muchachos y retornar al orgullo que la ministra decía, tiene que ser la escuela para nuestras generaciones. Y la tercera apuesta es la de oportunidades para nuestros muchachos. Cuando salen de la media, se encuentran con dificultades para continuar su proceso de educación para toda la vida. Queremos crear la gran universidad distrital de Cartagena. Queremos articular la media con la educación superior y queremos multiplicar los fondos becarios para que nuestros niños, nuestros jóvenes, que no tienen posibilidades económicas para acceder a un sistema de educación superior, lo puedan hacer. La intervención de la ministra fue inspiradora porque en primer lugar nos abrió los ojos sobre las rutas que debemos seguir para conseguir estos propósitos. Estas iniciativas que nosotros tenemos en Cartagena se enmarcan perfectamente en lo que planteó la ministra. Porque queremos reivindicar la educación no solo como posibilidad para el desarrollo económico, sino como ese gran escenario que todos estamos buscando para combatir la desigualdad y combatir la pobreza. Queremos, más allá de todo esto, que vuelva el amor por las instituciones educativas, que vuelva el amor por la educación pública. Queremos reivindicar la educación como ese gran detonante de desarrollo, pero también de la vida. Y creo que en ese sentido se imbrican perfectamente estas iniciativas por lo que ha planteado la señora ministra. Colombia, potencia de la vida.